Hola, buenas tardes. Volvemos con otro capítulo de Alan Wake. Estamos aquí justo donde lo habíamos dejado, tras el accidente, escapando del manicomio. Muy bien. ¿Tú estás bien? ¡No tengo ni un rasguño! ¡Pero no vas a poder bajar! ¡Esto es casi vertical! De alguna manera habrá, hombre. No tengo armas, no tengo nada. Ya estamos en mitad de la tormenta de la oscuridad, ¿sabes? ¡Oh! ¡Al! ¡Algo se mueve aquí abajo! ¡Barry, es un poseído! ¡Usa una bengala! ¡Uh! ¡Sí! ¡Barry, ¿estás bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy perfectamente, Al! ¡Estoy genial! ¡Nunca te las habías visto con alguien de Nueva York! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Es el puto amo ese hombre. ¡Al, vas a querer quedar un rodeo para llegar a la granja! ¡Valhalla! ¡Barry, espérame! ¡Vale! ¡Al! ¡Al! ¡Me largo de aquí! ¡Esto es un suicidio! ¡Voy hacia la granja! ¡Me adelantaré y limpiaré la zona! ¡Tú ven cuando puedas! ¡Descuida! ¡Esta operación es cosa mía! ¡Ahora es Rambo! ¡Ahora es Rambo! ¡Ese tío es el puto amo, tío! ¡Y tú no tienes ni luz ni pollas! ¡O sea, no tienes nada, tío! ¡Viene la oscuridad! Y no tengo nada... ¡Au! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Esquive uno, por lo menos. ¡Luz, luz! ¡Ahí hay luz! ¡Corre como un gamo! ¡Van a saltar ahora! ¡Descansa! ¡Corre! ¡Prende! ¡No me cura esto! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mal rollo! ¡Mal ris, mal ris, mal ris, mal ris, mal ris! ¡Uy! ¡Eso como me enchufe! ¡Vamos a ver! ¿Y si ahora corro como un gamo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué haces con tu vida? ¡Uh! Lo dojé porque Dios lo quiso, chaval. Venga, con cuidado. ¡Pah! ¿Qué es lo que hay aquí? ¡No! ¡Una nota! No me voy de aquí sin esa nota, cabrón. Al detener el coche en la granja de los Anderson, Walter se tranquilizó. Tenía el olvido al alcance de la mano. Los hermanos no echarían en falta una jarra de licor casero o dos en el manicomio. Entonces vio al hombre en el porche y lo reconoció. Arrancó y aceleró sabiendo que era inútil. Descubrió que estaba llorando cuando las lágrimas no le dejaron ver la carretera. Vale, eh... ¿Alguien sabe quién es Anderson? Yo no. Muy bien, vamos a ver... Lamento por la espera. Estaba mirando cuánto tiempo llevaba. Se me había olvidado mirarlo. Tampoco quiero que se hagan eternos los capítulos. Muy bien, vamos a ver... A ver, voy a ir andando normal porque... Cuando necesite correr... Ya empezamos. Vale. Vale. Mierda, mierda, demasiada mierda, demasiada mierda. Corre como un gamo. ¿Cuál gamo? ¿Cuál gamo? Descansa. Aquí no te pueden dar. Sí que pueden. Mierda. Shit, 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 shit. Joder, tíos. ¿En serio? Ouch. Esto empieza a doler ya, eh. A ver. Uf, 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 uf. Eso, eso no lo pueden mover. Tienes que llegar. No, no llegas. Error. Joder. Qué bien. Por cierto, ¿tengo la página esa última? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Esto ya... Ya ha pasado. La página la tengo, así que... Guay. El termo ese... No, no lo tengo. Vamos a ver. Odio que no pueda correr más de dos metros, sabidos, tío. Es muy molesto. No, no tenía la nota. Que no hay nada, hombre. Que esto ya lo recorré yo. Y media, no la vamos a leer esta vez, porque ya la tenemos, pero la vamos a coger. Vamos a andar, salvo que no haya otra salida. Vale. No era por aquí, como estaba yendo la última vez, y eso me va a meter una hostia del siglo. No. No, 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 no. Esto... Esto va a doler. Au. Bueno. Ouch. Coge el termo y huye como un gamo. ¡Ay! ¡Fuck! Hay que ir a la granja. Hay que ir a la granja. ¡Mierda! ¡Detrás de aquí! Vale, 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 vale. Ahora corre. ¿Ya estás cansado otra vez, tío? ¿En serio? Por favor. A ver, quédate aquí y descansa. Vale. No deberían poder moverse tanto todavía. Bueno, si me están grandes... Cuanto más grande el objeto, menos se mueve. No se respectaban. Necesitaban una luz para destruirlas y poder pasar. ¿Eh? Vale, ¿y cómo lo prendo? Necesito un generador, de todas formas. ¡Nota! ¡Epa! Casi caigo. El agente Nightingale miraba al escritor inconsciente. El hombre estaba durmiendo. Nightingale sintió una punzada de envidia por el estado de Wake, pero había trabajo que hacer. Puso la pistola en la frente del novelista y a punto estuvo de convertirse en asesino. La mano le temblaba. Su garganta estaba tensa. Apretando los dientes intentó accionar el gatillo. No tenía el valor. Wake se agitó. Tendría que conformarse con detenerlo. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene contra mí? Es familiar de mi parienta o algo y piensa que yo la he matado. Desee que hubiera un generador que funcionara para poder encender la antigua iluminación de la puerta. Si lo hay. Solo que estoy mirando otras cosas. Vale, no hay nada. Vale. Y ahí... Tampoco. Os vais a cagar todos cuando tenga una linterna. Hijos de puta. ¡Vaya que vamos! Podía percibir movimiento en el bosque. Enfrentarme al enemigo sin un arma era peligroso, pero no había opción. Entre solo sean objetos, con esto los puedo matar. Si ya son personas poseídas, estoy muy jodido. Bueno, no. Puedo distraerles y correr como un gamo. Mientras no sean muchos. ¡Bú! Aquí hay poseídos fijo. No sé dónde. Los ácidos grasos omega 3. Es lo único que escuché que decían. Ahí hay un generador. Generador. Generador, loco. Rápido. 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 Recoger pilas. No. Pero no. Que no. Que no. A ver, les tengo que hacer el lío. No. Hacer el lío. No. Coger pilas. Lío. Correr. Y huir. ¿Cuál? ¡Oh! ¡Oh! Nada. Nota mental. Coger pilas a la primera, no a la segunda. Podía percibir movimiento en el bosque. Enfrentarme al enemigo sin un arma era peligroso, pero no había opción. No creas en nadie que se encuentre en las tinieblas. Mira, ahí había uno. De cara. De los ácidos grasos omega 3. Igual esta vez me da tiempo a prenderlo. Pero tengo que correr mucho. Uf. No. No llego. No me da el time. No. Los hijos de puta son rápidos, eh. Ouch. Au. No, tío. Otra vez no. Yo creo que igual me está matando un poco por querer tanto esas pilas, tío. Cuando siempre me sobran pilas. Enfrentarme al enemigo sin un arma era peligroso, pero no había opción. Pero bueno. De esta vez ya lo paso. Siempre a la tercera va la vencida. Venga, va. Voy así como a trote y no corro hasta que esté ahí. No como la última vez que estaba ya agotado. Los ácidos grasos omega 3 son. Los ácidos grasos omega 3. Es que ¿cómo te los vas a tomar en serio si empiezan así? Me piro. No, compañero. Ahí hay luz, ahí hay luz. Ouch. 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 Corre hasta ahí. Uf. La luz. Ya os lo dije. A la tercera va la vencida. Un coche se alejaba de la granja en la misma dirección en la que me dirigía. Supuse que sería Barry. Lidiando con las consecuencias de actuar sin pensar. Vale. Eso quiere decir que es por aquí. Voy por el otro lado. Y me cayó una pipa en el suelo aquí. No hay nada, ¿verdad? No. Ni una triste bengala, loco. Ni una triste bengala. Ni una triste bengala. Otra linterna. Linterna tocha, además. Muy bien. Pilas de litio. Un termo. ¿Qué especie de excursionistas yankees sin un rifle sois? ¿Qué me estáis contando? Putos hippies. Un rifle, una cheira, lo que sea, ¿sabes? Algo con lo que me pueda defender. El coche iba a la cabaña que había más adelante. No estaba lejos. Si era Barry, vería que había pasado. Nada. Bueno, no tengo prisa. No voy a gastar batería. Vamos a ver. ¿Y esa luz, loco? Intento entregarte cada página en el momento y lugar apropiados. Para mostrarte cómo va la historia. El hombre de luz que había dibujado el otro tío. Ya había visto destellos de esa luz antes. En mi sueño. Era un astronauta extraño o un buzo metido en un traje. Era él quien había ido colocando las páginas en mi camino. Probablemente sea yo. Dame unas bengalas. Que no son arma, pero... Te pueden mantener vivo un rato. Ya empezamos con las putas trampas para oso. Joder. Joder, hermano. Se... Trampa para oso. Si no voy por el camino, voy por aquí. Por el monte, dando así un pequeño rodeo como quien no quiere la cosa. Y... Y... Ya no hay trampas. Jeje. Fuck the wall, fuck the system. La luz. Dale. Dale. Alguien había dejado caer un arma Así podría luchar e intentar llegar a la granja Bien, bien, bien Ya estoy armado Bien, ahora ya no seremos tan valientes Hijos de puta ¿Cómo cojo eso? Copia página del manuscrito La oscuridad que los rodeaba hervía con horrores Pero Thor y Odin no tenían miedo Sus ojos brillaban con astucia Conocían todas las sendas secretas Tenían sangre en las manos Ya habían luchado antes contra esas sombras Claro, sus canciones Es cualquier tipo de arte Sus canciones son... Les había tocado la oscuridad ¿Qué pasa ahora, compañero? Ahora no es igual que antes, eh ¡Oh! Ni me había fijado en eso ¡Auch! Quería mi termo Si aquí abajo ya está, ¿o no? No, quizá no Vamos para abajo Muy bien Avancemos Hay que andar con cuidadín Para no pisar una trampa Por aquí no se puede subir Tiene mucha cosa dentro Vale Paso de tu cara, loco Debería saberlo No voy a gastar balas A menos que me pilléis ¡Auch! ¡Bron! Dejarme tranquilo Dejarme vivir Y hay luz Si llego a la luz Se desharán ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Tengo que llegar a la luz! ¡No, tío! Estaba a un metro de la luz Su puta madre Tenía bengalas ¡Joder! ¿Por qué siempre se me olvida Que tengo bengalas? ¿Por qué siempre se me olvida Que tengo bengalas? ¡Corre como un gamo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Au! ¡Cabrones! ¡Au! Ahí está la luz ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! ¡Pero estoy ya en la luz, hijos de puta! Dejar de pegarme Vale Podría ver el coche Pero no había rastro del conductor Vamos para adentro Y vamos a ver quién es ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Barry! ¡No! ¡Danny! ¡Tú no eres! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¡No, por favor! ¡Lo siento! ¿Yo robando la casa? ¿Quién es Barry? ¿Qué? Te conozco Tú estabas en el calabozo Fui A la granja de nuevo A por el licor casero ¿Sabes? Te hace ver cosas No van a echarlo en falta Están donde los loqueros Pero he perdido a Danny, mi amigo Algo le pasa No No es él ¿Cómo que lo han pasado? Es Como la secuela mala de una peli muy buena Que el mejor amigo del prota De repente es el malo ¿Quién habrá escrito esta mierda? ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Frasazo! Debarán todas las posibilidades una y otra vez Si sigo escribiendo como quiere la presencia oscura La historia no salvará a Alice Es un relato de terror que la matará a ella A mí y a todo el mundo en el pueblo No sobrevivirá a nadie La oscuridad lo consumirá todo Eso es lo que buscaba desde un principio Será libre e invencible Ha usado a Alice para llegar hasta mí Me la ofreció como cebo para hacerme continuar Nunca la dejará marchar Voy a cambiarlo todo, tengo que escapar Me he escrito a mí mismo en mi historia Ahora soy el protagonista Parece un riesgo enorme, pero es la única forma de salvar a Alice Estaré a merced de lo que ocurra en el relato Como cualquier otro personaje La trama debe seguir siendo creíble para que esto resulte Tiene que haber víctimas, huidas por los pelos, momentos de tensión En una historia de terror No se puede saber que el héroe triunfará Ni siquiera se sobrevivirá Tiene que verse al borde de la muerte Ahora escribiré que huyo de aquí, necesito ayuda Haré que Sein me ayude Haré que suceda Se la lió a... A la presencia oscura Uy, mal rollo ¿Qué pasa, compañero? Joder, se que aguanta, eh Venga No nos pongamos tan chulitos Tiene pinta, pues pedazo morlaco de coloco que tenía el compañero, ¿no? La granja estaba lejos Necesitaba un coche para llegar deprisa Sí, pero me llevo la granada de iluminación Hombre, que no ¿Hay algo por aquí arriba? ¿Alguna nota, quizá? No La puerta que estaba tapeada desde abajo Desde arriba Ninguna nota, ni nada por el estilo Eh, ahí hay munición, eh Que no he cogido Ah, no, son tarros Jeje, lo siento Muy bien, pues Pirémonos Si Barry no estaba allí arriba Estaría en un buen lío en la granja Me sentí mal por dudar de él Al fin y al cabo Yo había llegado hasta allí por mi cuenta Pero Barry Era Barry Barry se las apaña mejor de lo que piensas Tú lo dijiste Ese es puto Rambo Termo Vamos Pero ahí hay un puesto de observación Y hay una casa Vale En la casa hay munición Y aquí un jeep Hacia arriba Pilas Munición de revólver Granadas de iluminación No, ya, compañero Luego aquí arriba Nada que merezca cogerse Muy bien Ya Se salta todo sensi Uy va Que sonar el freno Error mío Espera, ¿y el Baywatch Que había aquí? Ah, está ahí ¿Pero qué le pasa a este coche? ¿Cómo es que está prendido? Eso es que alguien acaba de llegar ¿No? No A ver, no me jodas Por aquí se tiene que poder entrar Por algún lado ¿Dónde está la puta puerta? ¿Este es el techo? No Yo no veo nada Ah Pregunta 17 balas Frente a 5 No Prefiero la escapita Seguro que todos habréis notado La tormenta que todos percibíamos Ya está aquí Los muchachos del servicio meteorológico Dicen que durará hasta la mañana Como vos Y al respecto Os leeré de nuevo La alerta de personas desaparecidas El departamento del Serif Busca a una mujer blanca de 30 años Y a una mujer blanca de 30 años Y a una mujer blanca de 30 años Y a una mujer blanca de 30 años Corre como un gamo Venga, que os jodan Que os jodan, compañeros No, creo que no es por ahí Pues sí Es por ahí Joder ¿Qué pasa, compañero? Epa No ¿No por ahí? No, no creo Mira Tengo que bajar Y a tomar por culo Me acaban de dar un logro Por matar a gente en el coche Que se llama Tengo preferencia Muy bien Perfecto ¿Cómo puedes estar reventado? Se acabas de salir No, no, no 2G 2G Au, au No No No, 12 Cabrón, hijo de puta Pues nada 2G No Cabrón Le tiro una de estas Cabrón Así de viva Vale Ya está Si me pongo una pipa Vale Ya estamos aquí Bueno Y lo dejamos aquí Continuaremos con la granja En el siguiente capítulo Mientras tanto Cuidas mucho Y sobre todo Sed buenos Adiós 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 Adiós